¡Aplausos! Certamen Martini del Saber por cadena radial y televisiva llegando a todos los puntos del país. Les esperamos el próximo martes con todos los integrantes de Martini. Gracias por la colaboración de nuestros compañeros y a todos ustedes por vuestra presencia a través de Martini Pregunta. Nos vemos el próximo martes y suerte con Martini. Hasta el martes, gracias. ¡Aplausos! Martini, el sabor de tu mundo que invita a vivir, presentó el gran programa de preguntas y respuestas Martini Pregunta. Fue una producción del Departamento de Televisión de Imperio Asociados Publicidad. ¡Aplausos!